Dos presuntos delincuentes que operaban como tarjeteros fueron capturados por la policía de Calderón. Los sospechosos habrían intentado asaltar a una persona que sacaba dinero de un cajero automático. Al parecer frecuentaban sectores bancarios. Este día escogieron la zona de Calderón. A media mañana merodeaban por un cajero automático buscando víctimas. Una persona que se acercó a sacar dinero habría sido sorprendida. Aprovechando la facilidad de palabra quisieron confundirlo para que entregue la tarjeta de débito y a cambio darle otra falsa. Ese es el modus operandi de estos ciudadanos. Tratar de sustraer tarjetas de crédito lícitas y cambiarles por tarjetas que ya fueron robadas anteriormente. El hombre se dio cuenta que algo estaba mal. Comandaban dos. Alertó a voz alta de la presencia de presuntos estafadores. Los amigos salieron y cuando intentaban abordar el auto en el que circulaban, fueron interceptados por agentes motorizados. Y se les terminó la viveza criolla. En el auto los uniformados encontraron 72 tarjetas de diferentes entidades bancarias. Unas originales u otras clonadas con las que se movían buscando a quien sorprender. Fueron robadas y estas servían para hacer ese cambio de tarjetas en los cajeros automáticos. Además cargaban dinero en efectivo. Presumen que lograron copiar la clave de alguien que se dejó envolver por la facilidad de palabra. Según las denuncias que reposan en el circuito Calderón, se ganaban a la gente por su amabilidad y ganas de ayudar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se apoderaban de la tarjeta original. Se ofrecen como personas que van a ayudar a sacar el dinero. También suelen poner objetos en las llanuras de los cajeros automáticos para que las tarjetas de los ciudadanos no ingresen. En esta ocasión la suerte les dio la espalda y sus andanzas se acabaron. Esposados fueron llevados a la autoridad judicial. En Quito informó Iván Casamen. Gracias. Gracias.